Pero se lo digo, vamos a empezar a vender carne de Betrú para el pueblo. Óigame, y es bueno aclarar que el gobierno siempre ha estado pensando en el pueblo. Cole estuvo en una fiesta el sábado. ¿En el comité Betrú? Ay, Dios santo. Eso seguro ha importado, porque a nosotros no nos importa darle a nuestros hermanos, que están pasando hambre aquí en los Estados Unidos. Y le mandamos para acá a Betrú. Ahora, hasta este momento, y que todos tienen una cosa, José Carlos, hasta este momento, al principio, bueno, es bueno aclararlo para que la gente no se vayan a desesperar. Al principio, la venta está habilitada solamente en Internet, en un sitio online del Estado, y solo se puede pagar desde el extranjero en dólares, ¿no? Divisas fuertes, que es lo que no hace falta, pero eso es solamente al principio. ¿De qué está hablando que mi productor ahí se tiene fotos? Y usted dirá, ¿qué? ¿Cómo el cubano va a pagar? ¿No me va a dejar hablar? ¿Va a decirle usted estos minutos? Para eso, para eso está la gusanera, José Carlos, para que pague, la gusanera, para que pague. ¡Chiva! ¡Chiva! ¡Come curiel! Oígame, para eso está la gusanera, para que pague. Ahí tenemos la imagen, tenemos la imagen. Ahora sí, me dijo, ¿esto qué es? Esa es una página que tenemos habilitada en Europa, porque estamos tratando de que no se nos quede nadie fuera. ¿Eso qué es? ¿Muslo y contramuslo de qué? De avestruz, de avestruz. ¿De qué? De avestruz. Recuerda nuestro... ¿Y cuánto cuesta? Solamente por el módico precio de 223 euros con 14 centavos. Y eso es para que la familia pueda comprárselo a la gente en Cuba. Esto es al principio, nada más, déjeme aclarar. Dice nuestro director en El Mejor Chileno. ¿En serio? Claro. Le digo a la gente que está en el chat que no es el momento de la llave, que espere, que participe, que escriba, pero no es la llave. Entonces... Esto es una estrategia de comercialización que los compañeros que me atienden a mí, junto con los compañeros de CIME, con Cuba Envío y toda esa estrategia que estamos haciendo, al principio solamente se va a vender en dólares. Ahora, ya avanzada, ya avanzada la segunda fase, la segunda fase teniendo en cuenta de la necesidad que pueden tener algunas personas en Cuba, vamos a venderla en dólares también, la segunda fase. ¿La avestruz? Sí, sí, vamos a seguir metiendo en dólares en la segunda fase. Y ya cuando la gente se acostumbre, José Carlos, cuando la gente ya esté acostumbrada a pagarla en dólares, ¿para qué cambiarlo? ¿Para volverlo a la gente? ¡Que sigan comprando en dólares! Óigame, para que no se... No, 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 para que no se vuelvan locos las personas, pero que nos decían que no íbamos a ser capaces de producir avestruz. Ahí está el avestruz, pensando siempre en el pueblo, pensando siempre en la necesidad del cubano trabajador. A ver, a ver, ¿qué dice el gobierno cubano? Ahí está. Ahí, pues sí, más, ahí está. El gobierno cubano comienza la venta de carne de avestruz por internet, pero en dólares, y podrá ser entregada al familiar en la isla. Ahí está. Ahí está el compañero cuando lo dijo. Lo dijo el compañero. Y además, que tiene que ser así, carajo, tiene que ser así. Dice Jacqueline Alarcón. Que respire. ¿La compañera Alarcón? Que respire. Que respire. No, 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 que estoy contento, estoy contento. Estoy el citado. ¿Cómo? El citado. El citado. El citado. Óigame, José Carlos, y a la compañera Alarcón a esa, yo le pongo para allá una recarga, para que no fríe, va, que quita unos regalones. ¡Baja!